Por quinto año consecutivo se llevó a cabo la actividad denominada Amigos del Ajedrez en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Con esta se permite a las diferentes personas de diversas edades compartir y disfrutar de este juego que requiere de inteligencia, agilidad y concentración. Organizándole esto a la empresa Babel, también con la coordinación con la Municipalidad de Pérez de León, con el compañero Enrique Fallez, el regidor, estamos aquí y colocándolos para empezar este torneo que va desde la categoría Aprendices hasta la categoría Máster. ¿Cuántas personas hoy participan? Aquí hay un promedio de unas 40 personas que están aquí, las cuales están distribuidas por categoría colegial, masculino y femenino, escolar, masculino y femenino. La categoría Aprendices, chicos que apenas están creciendo, dando los primeros pasos en esto y la categoría de la Máster que es mixto, hombres y mujeres. Para los participantes esta actividad tiene que continuar porque les permite mejorar en muchos aspectos. En esta actividad nos encontramos desde niños que están empezando hasta algunas personas que ya tienen 20 años de practicar este deporte. Desde hace mucho tiempo me ha empezado a gustar el ajedrez y realmente venir a los campeonatos es como una forma de desestresarse de todo lo que lleva los días, lo cotidiano. Y el ajedrez es un deporte que a uno le ayuda mucho para el intelecto y para desarrollar mucha conducta y paciencia y disciplina. Y de hecho me ayudó mucho para lo que es el desarrollo lógico, a pensar más y analizar más como las cosillas me ayudó mucho para el cole. Entonces sí, sí me ha ayudado bastante y mucho en disciplina porque a veces la disciplina era como algo que no tenía como que muy completo y el ajedrez me ayudó mucho a mejorar esa disciplina. Porque me gusta hacerlo y porque es bonito y me gusta jugarlo. ¿Aprende mucho? Sí. ¿Hace cuánto juega ajedrez? Hace unos meses. ¿Y de dónde le nació a jugar ajedrez? ¿Vio a alguien, algún familiar? Mi abuelo me regaló un libro de ajedrez y yo lo leí y después me compré un ajedrez y ahí aprendí. Y después me metieron a las clases. Porque es bonito y me gusta. ¿Por qué ajedrez? Le ayudó mucho por la memoria y para ayudarse más. ¿Hace cuánto lo practicó? Desde que estaba como en primero. Ah, ya tiene bastante tiempo. ¿Siempre viene a eso? A veces cuando vengo así. Sí, es muy importante practicar un deporte y también apoyar a mi hijo que también lo tengo participando y a ver qué pasa. Bueno, es una oportunidad para también ustedes compartir, tal vez jugar un ratito. Ah, sí, no. Eso le ayuda mucho al cerebro y estimula mucho lo que es la concentración. Esperemos a ver qué. ¿Cuántos años de jugar? Tengo como unos 20 años de jugar. También es una forma de ir motivando a muchos niños y jóvenes que participen en los procesos de los Juegos Deportivos Nacionales. Este es un convenio, bueno, que ahí como mi persona que trabaja con el Comité Cantonal de Deportes de Pérez de León, ahí vamos viendo gente en diferentes colegios y diferentes escuelas. Estamos entrenando aquí en la Casa del Alviso, que es en las instalaciones de ahí todos los sábados de 9 a 12 del día. Y también los jueves estamos en un proceso de observación, preparando a la gente que se va a hacer frente para la eliminatoria Juegos Nacionales del otro año. Esta actividad esperan continuar realizándola todos los años.